Por eso, dice que va a pasar a hablar con los comensales No, no estoy deteniendo, pero sí quiero que vaya y que le diga a los comensales Aquí dice su capricho, se le está pidiendo un documento ¿Por qué van a entrar? En orden, en orden, en orden En orden, en orden En orden En orden En orden En orden En orden Ciérrale Vamos a cerrar esto Ciérrale No le empuje No le empuje No le empuje No le empuje Aquí está el abuso de poder Aquí está el abuso de poder ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué te lo vas a llevar? Sí, eso ya es abuso de poder No, por eso ¿Por qué se lo van a llevar, güey? Por eso, qué hizo A ver, qué hizo ¿Qué hizo? Por eso ¿Por qué te lo vas a llevar, güey? Si no hizo nada Si no hizo nada, güey Aguanta, aguanta, aguanta ¿Por qué se lo va a llevar si lo que aventaron fue a alguien? Ellos me aventaron a mí Pues precisamente por eso Le estoy diciendo Acaba la venta y el señor Llévate la venta y dice Ven, agrede No estoy cerrando Después de la venta Usted se puede entrar No puedo cerrar ¿Ustedes tienen tres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Señor, el señor Es mi maldita hecho Este es el señor Es mi maldita hecho Mi maldita hecho Sí, porque nosotros mandamos una orden Pero, ¿рать de qué? Dígale ¿Escuchas? ¿Oißtán, el señor de la jaja Le manda, ¿te le tarotas? Si, por favor No, si no me puedo ¡Que la apoyes! ¡Que la apoyes también! ¡Nomás no la acade pues!